Tinajo celebra la primera semana canina en el municipio. Este domingo tendrá lugar en Macha Blanca a partir de las 6 de la mañana el concurso de presa canario con la participación de más de 300 perros de todas las islas. Además se llevarán a cabo actividades como la pasarela de adopciones o el concurso de disfraces, entre otros. El objetivo principal es la concienciación sobre el bienestar social y la tenencia responsable de los mismos. El domingo tendremos el concurso nacional canino de presa canario de todas las razas que hemos apostado mucho y muy fuerte para volver a recuperarlo, que no existe el lanzarote de un concurso donde estén recogidas todas las razas de presa, como bien dije, que se lleva acelerando varios años. Y a su vez también tendremos una pasarela de adopción de los perros que ahora mismo actualmente tenemos en nuestro albergue municipal.